... Pudiendo atisbar que las nubes van tomando terreno y creo que esa es la mejor noticia que hoy podemos transmitir. Que las nubes sigan tomando muchísimo terreno hasta cubrir este lugar. No sería la primera vez que el Señor cubriese un lugar con nubes para impedir que su pueblo tuviese que estar padeciendo las inclemencias del sol. ¿Cuántos creen que el Señor puede repetir lo que ya hizo? Bien, hay tres, cuatro que creen que el Señor puede repetir lo que ya hizo. Yo creo que el Señor puede repetir lo que ya hizo. Os voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos creen que el Señor puede repetir lo que ya hizo? Levanten por favor sus manos. Digan ¡Amén! Griten ¡Gloria a Dios! Bien, nos encontramos hoy aquí después de un arduo trabajo que han llevado a cabo los hermanos Hugo y el grupo que ha trabajado con él. Y estamos aquí para celebrar un culto, pero no un culto al uso. Lo que hoy venimos a desarrollar aquí, indudablemente tiene a nuestro Señor como el centro máximo de atención. Pero siendo eso una verdad que no se altera, tenemos que decir que la forma en la que hoy vamos a adorar al Señor va a ser un tanto distinta a como lo solemos hacer. La pretensión de esta reunión en la que este que les habla y después de mi persona, el hermano Pedro Lozada y después del hermano Pedro, el hermano Perico de Barcelona, vamos a estar compartiendo acerca de un tema, será un solo tema, solo que seccionado en tres partes. Hemos estado hablando en un par de ocasiones antes de este evento y en mitad de esas conversaciones el hermano Hugo nos trasladaba la idea que él tenía para nosotros y también para vosotros en esta tarde. Y en esa idea se plasmaba esta pretensión de la que les hablo. La pretensión si yo la tuviera que definir de una forma breve y concreta sería la siguiente. Sería estar preparados para los posibles golpes que tengan que venir. ¿Cuántos de aquí creéis conmigo que un golpe se encaja mejor cuando se ve venir que cuando el golpe te recoge en forma imprevista? Mirad, por dejarme entender, toda esta parte no es parte de mi tiempo, mi tiempo comienza desde que yo diga que comienza. Para dejarme entender, si yo fuese capaz de vislumbrar a un enemigo a lo lejos y le veo venir con la intención de dañarme, como he tenido la posibilidad de verlo a lo lejos, antes de que él llegue a dañarme, yo puedo tomar, puedo adoptar una posición de defensa. Igual no voy a ser capaz de evitar el golpe que pretende darme, igual no soy capaz de evitar el daño que pretende hacerme. Pero el hecho, ya está aquí la nube, pero el hecho, ya está aquí la nube, al final vamos a crecer en fe. Os decía que si le veo venir y puedo tomar una actitud de defensa, no voy a impedir posiblemente el golpe que pretende darme, no voy a impedir el daño que me quiere hacer, pero voy a minimizar el efecto de ese daño. Sin embargo, si yo no soy capaz de vislumbrar al enemigo que viene, si yo estoy ajeno al daño que me pretenden hacer, cuando el daño esté delante de mí, cuando el daño se me ocasione al no estar prevenido, al no haber tomado una posición de defensa, mi organismo recibirá un daño cuadruplicado al que hubiera recibido si yo hubiera podido adoptar una posición de defensa. ¿Cuántos me entendieron hasta ahí? Nosotros vivimos, en ocasiones, de forma inconsciente, en una burbuja, en una burbuja a causa de nuestra cultura y también a causa de nuestra religiosidad. Y esa doble burbuja a veces no nos hace conscientes del mundo en el que estamos viviendo. Y necesitamos ser conscientes del mundo en el que estamos viviendo. Porque aunque es cierto que nosotros no somos de este mundo, tan cierto como eso es que todavía estamos en este mundo. Y cuando en este mundo empiecen a suceder cosas que no sean agradables, aunque no pertenecemos a este mundo, estaremos expuestos a sufrir los efectos colaterales de las cosas que en este mundo sucedan. La pretensión en esta tarde será aportar una luz de conocimiento. Una luz de conocimiento que nos haga conscientes del mundo en el que vivimos. ¿A fin de qué? A fin de que siendo conscientes del mundo en el que vivimos con los riesgos que este mundo entraña, podamos tomar esa posición de defensa para que cuando los golpes lleguen, los daños sean minimizados. ¿Me entendisteis hasta ahí? Para ello, yo voy a empezar a compartirles acerca de la frontera de un cambio. Así decidieron el título. La frontera de un cambio. De esto les voy a compartir yo brevemente. Aunque los que me conocen no se crean esto de brevemente, os garantizo que será brevemente. Os voy a compartir acerca de la frontera de un cambio. Lo que voy a hacer en mi ponencia va a ser hablarles de cuatro cambios sustanciales que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. Voy a hablarles del cambio geopolítico en el que ya estamos inmersos. Voy a hablarles del cambio ideológico que ya ha comenzado poniendo el acento principalmente en la ética y la moral que está cambiando. Voy a hablarles del cambio climático en el que ya estamos inmersos. Y voy a concluir hablándoles acerca de lo que es el cambio económico. Cuando yo les vaya presentando estos cuatro cambios en los que ya estamos andando, lo único que voy a intentar va a ser contextualizar el mundo en el que vivimos. Hacernos conscientes del tiempo que nos tocó vivir. Y de que yo concluya esta ponencia vendrá el hermano Pedro, Pedro Lozada. Y vendrá a hablarnos de qué hacer en el ámbito de la familia, principalmente en el ámbito matrimonial, en cuanto a este mundo cambiante que nos ha tocado vivir. Y de que termine el hermano Pedro Lozada, llegará el hermano Perico de Barcelona y nos hablará de cómo la iglesia, en términos generales, tendrá que enfrentar estos cambios que ya están sucediendo. Y nos vendrá a decir que la única alternativa posible es la alternativa de siempre. Volver a las fuentes sagradas de las corrientes de la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos entendisteis eso? Levantad vuestras manos que yo lo vea, digan amén. Dadle el mejor aplauso que tengáis para el Señor. Gracias, Señor. Bien, dicho esto, ahora comienzo. A partir de aquí me podréis cronometrar porque tengo entre 40 y 50 minutos. Como os decía, el título que va a encabezar mi ponencia, no voy a necesitar muchos aménes de vosotros. Voy a necesitar mucha atención de vuestra parte. Y quiero que sepáis que la atención, la atención es algo que se puede visualizar. Para que yo pueda visualizar vuestra atención, vosotros tenéis que tener una ara más o menos como esta. Ojos como platos y así puestos. Así que yo no voy a necesitar vuestros aménes, no voy a necesitar vuestro gloria a Dios, voy a necesitar vuestra atención, porque vuestra atención me permitirá reducir mi tiempo. ¿Amén? Como os decía, a ver, la atención, esos ojos como platos, ahora ya nadie habla con nadie. Estamos aquí para recibir una luz, una luz que nos haga conscientes del mundo en el que estamos viviendo. Como os decía, el título que entre todos le hemos puesto a esta primera parte de la ponencia triple que hoy vais a recibir es en la frontera de un cambio. Y le hemos titulado así porque estamos precisamente ahí en la línea divisoria de un cambio que nos va a llevar a no vivir nunca más en el mundo tal como lo hemos conocido. Escuchad bien, Iglesia del Señor, el mundo tal como lo habéis conocido hasta ahora está por terminar. Nos encontramos en la frontera, en la línea divisoria de ser parte de unos cambios que no nos van a permitir volver a entender el mundo como hasta aquí lo hemos entendido. Y los cuatro cambios principales como les adelantaba serán serán el cambio geopolítico en el que ya estamos inmersos, el cambio ideológico que ya ha principiado, el cambio climático que ya está en boga y también y para terminar el cambio económico que nos va a transformar completamente nuestra forma de vivir. Dejadme comenzar por el primero de los cuatro cambios enumerados, el cambio geopolítico. Mirad, para hablar del cambio geopolítico que ya ha comenzado, tenemos que hacer un poco de historia y tenemos que remontarnos a lo que es el final de la segunda guerra mundial. cuando nosotros nos acercamos a lo que fue aquel conflicto de carácter mundial leemos en la historia de que en aquel conflicto hubo dos grandes vencedores que fueron los Estados Unidos de América y lo que era la antigua Unión Soviética. la URSS y Estados Unidos fueron los que realmente capitalizaron la victoria sobre el nazismo que puso fin a la segunda guerra mundial. Estados Unidos y la URSS al ser los principales protagonistas de aquella victoria fueron los que de alguna manera se repartieron el control del mundo. Es decir que a partir de la segunda guerra mundial los dos poderes que había en el mundo eran por una parte Estados Unidos y por otra parte la Unión Soviética. Y ahí dio comienzo a lo que históricamente se ha llamado como la guerra fría. Pero esa guerra fría que comienza en el 1948 dura hasta la década de los 90. En la década del 90 llega un señor llamado Gorbachov a la presidencia de la URSS y con él da comienzo un movimiento político que ha quedado registrado en la historia como la perestroica. Detrás de él llega Boris Jolson. La perestroica fue un fracaso y a causa de ser un fracaso la URSS perdió lo que era parte de la hegemonía que tenía. De hecho, la URSS a partir de la década del 90 se parte en mil pedazos. Las repúblicas que componían a la Unión Soviética se van separando y esos movimientos separatistas hacen que uno de los grandes bloques de la guerra fría desaparezca. Como consecuencia de aquello, el equilibrio que aquellas dos potencias daban al resto del mundo quedó desequilibrado. ¿Por qué? Porque la URSS desaparece. Y cuando la URSS desaparece en la década de los 90 bajo el gobierno de Gorbachev y de Yeltsin cuando desaparece entonces entramos en un periodo de monopoder. Un monopoder que estaba en manos de Estados Unidos. Ese monopoder de Estados Unidos ha existido desde esa década de los 90 a la que hacía referencia y hasta prácticamente esta última década. Estados Unidos ha sido el único poder vigente en todo este tiempo. Pero mirad bien durante esta última década hemos visto lo que ha sido el despertar del gigante chino. Hemos visto como la Rusia de Putin ha empezado a elevarse en poder y a esto hay que sumar la guerra de Ucrania que estamos padeciendo. Esa guerra que en síntesis no es otra cosa que una guerra mundial escuchen una guerra mundial que se está debatiendo en un espacio geográfico reducido que es Ucrania. Estos tres ingredientes el crecimiento de China el resurgir de Rusia y la guerra de Ucrania están provocando la vuelta a los dos bloques. De hecho hoy día tenemos por una parte a Estados Unidos junto con Estados Unidos a Europa y junto a ellos el poder bélico llamado la OTAN pero en este otro lado se están levantando Rusia se está levantando China y posiblemente uniéndose a ellos India es decir que los dos bloques vuelven a emerger por lo cual estamos principiando lo que ya fue los tiempos de la guerra fría. cuando estos dos bloques se consoliden estos dos bloques van a provocar el aceleramiento de lo que hoy los políticos están denominando nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial se va a acelerar a causa del conflicto entre estos dos bloques que hoy están surgiendo. ese nuevo orden mundial ahora ya vamos a ir entrando con la parte que os interesa ese nuevo orden mundial que proclaman tanto desde un bloque como desde el otro es un orden mundial que está sintetizado en aquello que hoy se llama la agenda 2030 la agenda 2030 es una agenda a la que están afiliadas los 193 países que componen la ONU estos 193 países han firmado la agenda 2030 comprometiéndose a llevarla a cabo esta agenda 2030 tiene 17 proyectos si ustedes leen cada uno de estos proyectos estoy seguro que firmarían debajo la consecución de cada uno de ellos ¿por qué? porque aparentemente todos ellos son beneficiosos para la humanidad pero si miramos esa agenda 2030 de una forma más detenida entonces caemos en la cuenta de que lo que hay en esa agenda 2030 es la pretensión de un gobierno global un gobierno global es el equivalente al nuevo orden mundial y el nuevo orden mundial y el gobierno global es el equivalente al resurgir de lo que en la antigüedad se llamaba un imperio ahora bien si la pretensión en este nuevo orden geopolítico es crear un imperio de carácter mundial que controle a todos los países y a toda la población habrá que preguntarse eso con nosotros ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver que estos dos bloques vayan a acelerar el proceso del cumplimiento de la agenda 2030 y den a luz ese gobierno mundial o ese gobierno imperialista ¿qué tiene que ver esto con nosotros? y yo os diría tiene que ver mucho en gran manera ¿por qué? porque ahí encontramos el cumplimiento de lo que Daniel el profeta recibió de parte del Señor Daniel el profeta recibió una revelación de Dios más grande que ningún profeta la haya recibido la revelación más grande que un profeta haya recibido jamás en cuanto a la geopolítica fue la que recibió Daniel Daniel recibió una revelación en cuanto al cambio geopolítico que nosotros estamos experimentando los que leen la Biblia me van a poder seguir rápidamente de lo que estoy hablando está impreso en el libro sagrado en el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7 del mismo profeta en un capítulo y en otro Daniel recibe una misma revelación bajo dos ropajes literarios distintos son dos profecías pero es un solo mensaje por hacerlo breve lo que Dios le dice a Daniel en esas dos profecías con dos ropajes literarios distintos es en síntesis esto Daniel te voy a dar una revelación tan grande que va a ocupar desde tus propios tiempos y hasta los tiempos del regreso del Hijo de Dios ese era el tiempo cronológico que iba a abarcar la profecía que por dos veces iba a recibir Daniel y le dice Dios a Daniel mira Daniel el imperio bajo el cual tú vives es el imperio babilónico pero este imperio caerá y se levantará el imperio medopersa lo va a capitanear un tal Ciro el Grande caerá el imperio medopersa y se levantará el imperio griego Daniel y lo va a capitanear un tal Alejandro Magno caerá el imperio griego Daniel y se levantará el imperio romano y estará capitaneado por los Césares pero ahora ponga atención a esto Daniel cuando el imperio romano caiga el cuarto de esta serie cuando caiga este cuarto imperio de las cenizas de este imperio se levantará un quinto imperio pero aquí tienes que poner mucho oído Daniel este quinto imperio será un resurgir del cuarto es decir el cuarto imperio entre comillas morirá pero terminará resucitando y cuando el cuarto imperio resucite Daniel ahí tenéis que abrir los ojos como platos porque en los tiempos de la resurrección del cuarto imperio el hijo del hombre volverá en las nubes del cielo teniendo presente esta profecía donde nosotros tenemos que poner la atención es en el cuarto imperio y en la resurrección del mismo después de su caída todos nosotros si estudiamos la historia habremos visto al imperio babilónico se le puede estudiar comprobaremos como aquel imperio cayó y después se levantaron los medopersas y comprobaremos como cayeron y después se levantaron los griegos y comprobaremos como cayeron y después se levantaron los romanos y comprobaremos como el imperio romano a mano de los bárbaros también cayó a partir de ese momento la iglesia el pueblo de Dios tiene que estar expectante ¿para qué? para ver si el imperio romano resucita y escuchadme bien cuando estemos atentos para mirar cuando el imperio romano va a resucitar nuestras mentes tienen que estar focalizadas en una fecha 1948 final de la segunda guerra mundial porque en esa fecha 1948 final de la segunda guerra mundial en esa fecha comenzó la resurrección apunten bien la resurrección del espíritu de Roma la resurrección de Roma va a ser progresiva comenzó en el 1948 y no terminará hasta que se cumplan los parámetros de la agenda 2030 pero dicho esto dejadme volver al 1948 en el 1948 se levanta lo que es la ONU esa institución de carácter internacional y la ONU en sus mentes más preclaras dan un mensaje y dicen hay que sacar al mundo una idea que pueda combatir al fascismo y al comunismo ¿por qué? porque el comunismo y el fascismo fueron las dos ideologías que provocaron la primera y la segunda guerra mundial para evitar un tercer conflicto mundial hay que lanzar una idea que combata estas dos y ahí nació la idea de la globalización la globalización es algo realmente extraordinario la globalización es la que ha dado a luz el bienestar social en el que todos nosotros hemos vivido la globalización es la que ha dado a luz el emerger de la clase media de la que nosotros hemos disfrutado la globalización venía a decir que el mundo se minimizaba se hacía más pequeño ¿por qué? porque la globalización apostaba por una intercomunicación de todos los países no sólo en carácter político sino también en intercambio de materias primas pero esa ideología tan extraordinaria que ha sido la globalización que ha traído el bienestar social que ha traído la clase media esa ideología no es una ideología que nació con la ONU y aquí es donde tenéis que tener atención la globalización no la inventó la ONU la inventaron los romanos fueron los romanos los primeros que sin llamar la globalización pusieron en práctica la idea de la globalización los que conocéis la historia sabéis que los romanos bélicamente eran un poder armamentísticamente no ha visto poder como el del ejército romano y Roma armamentísticamente fue venciendo a todos los países del mundo entonces conocido pero Roma cuando vencía a un país no lo hacía desaparecer Roma invitaba al país vencido a que se uniese al imperio que ellos capitaneaban es decir que Roma venció a España Roma venció a Grecia Roma venció a la Galia Roma venció a los que fueron después los alemanes fue venciendo a todo país al que se fue enfrentando y después de que les vencía les decía mirad he sido más poderoso que vosotros bélicamente hablando pero no os quiero destruir os invito a que os hagáis parte del imperio que yo represento y es por eso que cada país que caía ante el poder romano terminaba haciéndose una provincia de dicho imperio y esto lo hacía Roma para después tener intercambio con todos estos países y tenían intercambios comerciales fueron ellos los que crearon el primer mercado común es decir los romanos son los padres de la idea que hoy llamamos globalización cuando en 1948 nosotros vemos volver a aparecer la idea de la globalización lo que estamos viendo presten atención a esto lo que estamos viendo es el resucitar del espíritu de Roma eso es lo que estamos viendo en el 1948 ahora bien el resucitar del espíritu de Roma en el 1948 no completa la resurrección de Roma sino que la inicia esa resurrección que se inicia en el 1948 se tiene que completar ¿en qué? en que la idea de la globalización se convierta en la idea del globalismo la globalización tiene que acabar siendo globalismo es decir imperialismo ¿por qué? porque Roma fue imperio y el profeta dijo que cuando viésemos la resurrección del cuarto imperio entonces teníamos que saber que el hijo del hombre volvería en las nubes del cielo por lo tanto desde el 1948 toda la iglesia tiene que estar expectante para ver cómo se desarrolla la idea de la globalización y la idea de la globalización se ha ido desarrollando progresivamente hasta llegar a estos tiempos a los tiempos de la agenda 2030 a los tiempos del resurgir de los dos bloques de la guerra fría el enfrentamiento de estos dos bloques acelerará el proceso del cumplimiento de la agenda 2030 y cuando la agenda 2030 se cumpla cuando aparezca nuevamente un gobierno de carácter mundial que controlará a todos los países entonces sabremos que el cuarto imperio ha completado su resurrección y cuando la resurrección del cuarto imperio esté completa sabremos que estamos en el tiempo de la vuelta de nuestro señor en las nubes del cielo los que estén entendiendo eso por favor levanten su mano digan amén por lo tanto volviendo al tema que nos ocupa por hacernos conscientes del tiempo que estamos viviendo estamos en la frontera estamos en la frontera de ver el cumplimiento del final del capítulo 2 y del capítulo 7 de Daniel estamos en la frontera de ver el cumplimiento de los 10 dedos de las piernas de barro en el capítulo 2 y de los 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible en el capítulo 7 ahí estamos iglesia quiero que abras los ojos quiero esclarecerte tu entendimiento quiero que mires a tu alrededor y digas aquí estamos no estamos en el tiempo de vivir en la burbuja de la religión no estamos en el tiempo de vivir en la burbuja de la ceremonia no estamos en el tiempo de vivir en la burbuja de que buen culto hemos tenido estamos en el tiempo de ser conscientes valga la redundancia del tiempo que estamos viviendo cuando escuches agenda 20-30 tu mente tiene que volar rápidamente a capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel tiene que volar al pensamiento del final de los tiempos estamos siendo testigos presenciales de la reeditación de la resurrección del antiguo imperio romano siendo conscientes que en los días de ese imperio romano resucitado serán los días del regreso de nuestro señor ¿cuántos se hacen conscientes de esto? levanten por favor su mano digan amén dejen ahí el cambio geopolítico vénganse conmigo a ver el segundo cambio el cambio ideológico el cambio ideológico principalmente en el área de lo ético y de lo moral mirad la ideología en el apartado de la ética y la moral han sido homogéneos en el mundo hasta la década del 60-70 del siglo pasado eso es extraordinario ¿qué habéis pensado todos cuando habéis escuchado ese trueno? ¿todos habéis pensado ese trueno es la señal de una lluvia que se avecina? escuchar el trueno vos hace conscientes de la posibilidad de una lluvia si escucháis esta palabra os haréis conscientes del tiempo en el que estamos viviendo ¡Aleluya! os estaba diciendo en cuanto al cambio ideológico el cambio ideológico poniendo el acento en la ética y la moral mirad hasta la década del 70 del siglo pasado la ideología ético-moral era de carácter universal ¿por qué la ética moral de el siglo pasado hasta la década del 70 era de carácter universal? sencillamente sencillamente porque toda la ideología ético-moral del mundo hasta la década del 70 del siglo pasado tenía una raíz común la raíz común de la ideología ético-moral del mundo hasta mediados del siglo pasado era el mensaje de Moisés y el mensaje de Jesús sí sé de lo que les estoy hablando el mensaje de Moisés con los 10 mandamientos y el mensaje de Jesús que interpreta el espíritu de los 10 mandamientos el mensaje del legislador Moisés y el mensaje del salvador Jesús fueron los que establecieron las bases ético-morales de todo el mundo voy a decir algo que espero que lo dijiráis rápidamente el mensaje de Moisés y el mensaje de Jesús trascendieron a la salvación del género humano es verdad que sirvieron para salvar al género humano pero trascendieron a la meta de la salvación el mensaje de Moisés y de Jesús no sólo establecieron la puerta de salvación establecieron un código moral y ético por el que todo el mundo convertido o inconverso se pudiera regir mirad si tuvo fuerza el mensaje de Moisés y de Jesús mirad si este mensaje trascendió a la salvación que estableció en todo el mundo conocido unos códigos universales de ética y de moralidad uno podía ser cristiano o podía ser judío o podía ser musulmán daba igual hasta finales del siglo pasado daba igual en cuanto a ética y moral daba igual que fueses cristiano o judío o musulmán porque ya fuera que fueses musulmán o que fueras judío o que fueras cristiano los códigos ético-morales tenían una raíz común que era el mensaje de Moisés y de Jesús es decir el mensaje de Moisés y de Jesús hicieron homogénea a la ética y a la moral del mundo hasta mediados del siglo pasado tú le preguntabas a un judío o le preguntabas a un musulmán o le preguntabas a un cristiano si acaso adulterar era algo éticamente aceptable y cualquiera de los tres tanto el judío como el cristiano como el musulmán dirían que el adulterio no era aceptable en su sociedad ¿por qué? ¿por qué tenían ese patrón mental? porque había un mandamiento en la ley de Dios que fue confirmado por los labios de Jesús que decía que uno podía tener intimidad con su pareja y no podía tener intimidad extramatrimonial porque eso estaba condenado en la moralidad tú hasta mediados del siglo pasado preguntabas si el aborto moral y éticamente era aceptable y ya te fueses a América o ya te fueses a Europa o ya te fueses a Oceanía o ya te fueses a cualquier parte del mundo te dirían que el adulterio perdón que el aborto era algo no aceptado ni ética ni moralmente ¿y por qué decían que no? porque había una raíz común el mensaje de Moisés y el mensaje de Jesús si tú preguntases hasta mediados del siglo pasado a alguien si era ético si era moral quitar la vida a los padres cuando son viejos y tienen enfermedades y tienen enfermedades terminales indudablemente te dirían que no que cómo le íbamos a quitar la vida a los enfermos terminales porque son ancianos dirían todos que no ¿por qué? porque había un mandamiento la ley de Dios que decía honrarás a tu padre y a tu madre por lo tanto la ética y la moral hasta finales del siglo pasado eran de carácter homogéneo y esa homogeneidad nacía del mensaje de Jesús y del mensaje de Moisés es decir había una ideología ético-moral de carácter universal ¿hasta cuándo duró eso? eso duró hasta que empezaron a irrumpir ideologías que rompían con el mensaje de Moisés y con el mensaje de Jesús es por eso que hoy día nosotros preguntamos si el adulterio es condenable éticamente y el mundo te dirá el adulterio es una opción y si preguntamos si el aborto es aceptable te dirán que el aborto no es matar sino que es un derecho y si preguntamos si la eutanasia es algo aceptable te dirán que eso es una dignidad hemos cambiado la ideología ético-moral y escuchadme bien porque aquí viene el punto bíblico la escritura ya nos advirtió nos advirtió de que llegaría un momento de una frontera en la que habría un cambio ideológico y esa frontera en la que habría un cambio ideológico que señalaría el final de los tiempos nos aparece plasmada en el libro del profeta Daniel capítulo 7 verso 25 y en el libro de segunda de tesalonicenses capítulo 2 en Daniel 7 25 dice el profeta Daniel que en los prostreros de los tiempos se levantaría un hombre al que él define como el cuerno pequeño San Pablo lo define como el hombre de pecado San Juan lo define como el anticristo pero en Daniel 7 25 el profeta hablando de ese personaje llamémosle como queramos anticristo falso profeta cuerno pequeño dice Daniel 7 25 que cuando ese aparezca cambiará los tiempos y la ley y yo me he preguntado durante mucho tiempo que querrá decir esto que el anticristo cuando aparezca podrá cambiar los tiempos y la ley a la luz de los tiempos que estamos viviendo lo he entendido cuando ahí el texto dice que cuando el anticristo aparezca una de sus características será cambiar los tiempos y la ley una de sus características políticas será cambiar los tiempos y la ley de lo que estaba hablando era de cambiar la moralidad y la ética que enseñaba la ley de Moisés confirmada por los labios de Jesús y que cuando eso sucediese estaríamos entrando en un nuevo tiempo ¿lo estáis entendiendo? el profeta estaba diciendo cuando veáis un cambio en la ley en la ley ético-moral de Moisés confirmada por los labios de Jesús cuando veáis un cambio en la ideología ético-moral sabéis que estáis en el comienzo de un cambio de tiempo nosotros somos el cumplimiento de esa profecía Daniel 7.25 sí, sí usted y yo usted y yo estamos ahí en ese texto nosotros estamos siendo la generación que está viviendo en primera persona el cambio de esa ley ético-moral hoy día se le llama bueno a lo que hace poco se le llamaba malo al aborto hace poco se le llamaba asesinato hoy se le llama un derecho a la eutanasia se le llamaba un asesinato hoy se le llama morir dignamente nosotros estamos siendo testigos presenciales en primera persona de un cambio de la ley ético-moral que nació de la boca de Moisés y de la boca de Jesús y el texto dice cuando veáis ese cambio ético-moral sabéis que estáis en un cambio de tiempo pero no solo lo dijo Daniel lo confirmó San Pablo en la segunda de Tesanolicenses en el capítulo 2 en el capítulo 2 de segunda de Tesanolicenses dice San Pablo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él subrayen eso capítulo 2 verso 1 de segunda de Tesanolicenses con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él nadie os mueva de vuestra forma de pensar eso dice San Pablo porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo para nosotros reunirnos con Él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el apóstol San Pablo da dos señales que tienen que anteceder a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él que dos señales da la apostasía y la manifestación del hombre de pecado es decir que San Pablo nos está diciendo que tiene que haber una apostasía que se convierte en una señal unida a la manifestación del hombre de pecado antes de que nuestro Señor venga en el arrebatamiento a recogernos ¿de qué apostasía habla ahí? ¿habla de la apostasía de un hombre? digo no ¿por qué? porque la apostasía de un hombre no puede ser una señal de carácter universal ¿de qué habla? de la apostasía de una rama de la iglesia digo tampoco ¿por qué? porque la apostasía de una parte de la iglesia no puede ser una señal de carácter universal para toda la iglesia ¿de qué está hablando entonces? está hablando de una apostasía ético-moral de eso está hablando el texto está hablando que cuando llegue la apostasía en el apartado de la ética y la moral que quedó establecida universalmente el mensaje de Moisés y el mensaje de Jesús cuando eso llegue cuando eso llegue aparejado a eso aparecerá el anticristo y cuando se aúnen esas dos señales el Señor vendrá para reunirnos nosotros con Él Aleluya estamos ahí cariños míos estamos intentando despertarnos recordad que estamos intentando despertarnos para ser conscientes del tiempo en el que estamos viviendo ya tenemos el cambio geopolítico el cambio ideológico me quedan cinco minutos iros preparando porque voy a entrar en el cambio climático ahora voy a acelerar porque ya me miran con mala cara el Pedro y el Perico cambio climático tercer cambio de esta frontera de la que estamos hablando cuando hablamos del cambio climático mirad el cambio climático como expresión como idea es una verdad periódica que sucede eventualmente en el planeta Tierra es decir cambios climáticos ha visto siempre por lo tanto cuando hay un cambio climático tenemos que decir que es verdad y el cambio climático que hoy estamos experimentando es verdad yo no quiero decir que sea mentira es verdad hay un cambio climático pero también digo que ha visto cambios climáticos periódicos a lo largo de toda la historia de la humanidad pero aunque es verdad que ha visto cambios climáticos periódicos a lo largo de toda la historia de la humanidad este cambio climático que estamos experimentando también es verdad pero además de ser verdad esto es lo que quiero que puntualices además de ser verdad este cambio climático va a ser la excusa perfecta la excusa perfecta para que el gobierno globalista para que el imperio que viene pueda tener un dominio más poderoso sobre la sociedad saben ustedes que el cambio climático va a ser la excusa perfecta para cambiar nuestra forma de alimentarnos el cambio climático va a ser la excusa perfecta para cambiar nuestra forma de vestirnos el cambio climático va a ser la excusa perfecta para cambiar nuestra forma de movilizarnos no les estoy hablando en hipótesis les estoy hablando de políticas reales que hoy ya se están aplicando hoy día ya nos están diciendo que no se puede comer carne en el terreno de lo alimenticio nos van a cambiar nuestra forma de alimentarnos con la excusa del cambio climático hoy día ya nos dicen comer mucha carne no es bueno no sólo por la salud sino porque la ganadería desprende mucho co2 a la atmósfera y esto perjudica al cambio climático así que por favor ciudadanía para cooperar con el no cambio climático no coman carne y nos van a invitar en breve a comer carne sintética saben ustedes que bill gates en eeuu ha comprado no sé cuántas cientos de miles de hectáreas y ya ha plantado para tener carne sintética porque nos van a obligar a comer carne sintética con la excusa de que así cooperamos para frenar el cambio climático pero no sólo el cambio climático nos va a frenar en cuanto a la alimentación también en cuanto al vestir saben ustedes que ya hay leyes en ciernes esto que les estoy diciendo lo pueden encontrar en los medios de comunicación hay leyes en ciernes en cuanto a la forma de vestir nos van a decir tony que no podemos comprar más de 10 piezas de ropa al año nuevas y después de que implementen esa ley vendrá otra que dirá que tan sólo se podrá comprar tres piezas de ropa al año nueva sabéis porque hoy día se está promocionando desde todos los ángulos lo que es la compraventa de la ropa usada de la ropa reciclada porque nos van a controlar hasta la forma de vestir porque van a decir que la empresa textil también desprende mucho mal para la atmósfera y perjudica el cambio climático y nos van a decir no vean ustedes para ser ciudadanos coherentes con el cambio climático lo que tienen que hacer es no comprar ropas nuevas sino recicladas pero no sólo nos afectará a la alimentación y a la forma de vestir también a la movilidad nos van a decir cómo nos tenemos que mover sabéis por qué se van a terminar los coches de gasoil y los coches de gasolina saber por qué se promocionan los coches eléctricos se hacen bajo la excusa de que así perjudicaremos menos al cambio climático pero la verdad es que esos coches eléctricos estarán inalcanzable para la economía media y entonces nos van a invitar a que usemos el transporte público porque de esa manera dirán ellos estáis cooperando para frenar el cambio climático habéis escuchado hablar de las ciudades inteligentes ciudades en las que todo estará a 15 minutos de distancia saben para qué dicen ellos dicen sencillamente para ahorrar el tomar el automóvil y el transporte público podrán hacerlo todo caminando y además estarán haciendo ejercicio que es muy bueno para la salud y nos lo venderán y nos dirán que estaremos cooperando para frenar el cambio climático pero la realidad escondida no es otra que tener un control máximo sobre toda la población mundial y los que estén entendiendo eso levanten sus manos griten gloria a Dios yo ya voy a terminar la última parte el último cambio en esta frontera de la que estamos hablando será el cambio económico se está extraordinario aquí ahora es cuando se está bien entre sol y sombra cayéndonos agua a ver cuantos están bien batan esas palmas para el Señor aleluya cambio económico mirad cuando hablo del cambio económico de lo que estoy hablando desde que estamos en la frontera de la terminación del uso del dinero físico va a desaparecer el dinero moneda el dinero papel el dinero plástico por qué porque vamos a entrar en la era del dinero virtual hay un dinero virtual que ya está programado se llama el cvdc cvdc el cvdc va a ser el dinero virtual que van a programar los bancos centrales y nos dirán que el hacer desaparecer el dinero físico será un beneficio para que para hacer emerger la economía sumergida pero la realidad no es esa la realidad es que nos van a quitar el dinero físico del bolsillo porque una economía mundial virtual es la única plataforma posible para dar cumplimiento al número más famoso de la biblia el 666 el 666 tan sólo se puede literalizar en una economía mundial virtual que dice el texto sagrado dice que el texto sagrado el texto sagrado dice en relación al 666 que el 666 es el número del nombre de la bestia y dice que será imprimido en todos los adoradores de la bestia y que aquel que no se imprima ese número recibirá un castigo dice el texto sagrado y el castigo será que no podrá comprar ni vender es decir el que no se selle para adorar a la bestia será desarraigado del mundo de la compraventa no podrás comprar ni vender ahora yo os pregunto a vosotros para hacer literal esa amenaza para hacer literal el castigo por no sellarte para quedarte fuera del mundo de la compraventa que es lo que hace falta una economía virtual porque si hay una economía física y yo tengo dinero en mi bolsillo por mucho que me digan que si no me sello no puedo comprar yo con mi dinero en mi bolsillo voy y compro como van a controlar a una población de millones y millones y millones de personas no le pueden controlar porque tienes tu dinero físico y con tu dinero físico puedes comprar aunque te diga que te van a castigar con no comprar y vender no podrían controlarlo pero imagínate por un momento una economía de dinero virtual donde tú no puedes tener dinero físico donde el dinero físico desaparecerá y tan solo habrá unos numeritos posiblemente en tu terminal móvil ese será el dinero y si te desconectan si te desconectan de las redes del dinero virtual por no tener el 666 entonces literalmente tú no podrás comprar ni vender es decir el 666 necesita necesariamente una economía virtual todos los países del mundo están apostando por esa economía virtual de hecho los bancos centrales van a entrar en ella nos han adelantado el tema con la criptomoneda ¿para qué? para prepararnos mentalmente la criptomoneda nos ha hecho un patrón mental de economía virtual ahora vendrá la economía virtual programada por los bancos centrales el CBDC ese será el nombre de la moneda virtual de carácter universal ahí estamos cariños míos ahí estamos si a todo esto le sumas voy a terminar ya el devenir de la inteligencia artificial la inteligencia artificial ha tomado una aceleración realmente impresionante de hecho les aventuro que la inteligencia artificial va a tomar va a acopar todos los puestos de trabajo la humanidad dejará de trabajar y cuando la humanidad deje de trabajar ¿qué ocurrirá? ¿cómo nos alimentaremos? si serán las máquinas las que trabajen los gobiernos nos darán la solución y dirán no hay problema habrá una paga universal a la que tendrán derecho todos aquellos que nazcan es decir por nacer habrá derecho a una paga universal ya hoy nos están dando las introducciones y los anticipos el ingreso mínimo y tal por ser ciudadano solo por ser ciudadano ya mereces una paga pues giramos un poco más allá y dirán por nacer mereces una paga no habrá trabajo el trabajo lo harán las máquinas pero usted no se preocupe por nacer a usted le daremos lo que necesite para vivir la realidad es que te darán para sobrevivir puedes pensar por un momento la economía virtual que esté dependiendo tan solo de la madre estado y tú sin trabajo porque lo ocupa la inteligencia artificial cuando la mano que te da de comer te diga tienes que adorar a la bestia la adorarás o te negarás a hacerlo si te niegas a hacerlo estarás mordiendo la mano que te da de comer ese es el mundo que nos espera a nosotros posiblemente no porque estaremos fuera de aquí pero vislumbrar todo esto nos ayuda a comprender el mundo en el que estamos viviendo por lo tanto vislumbrando todos estos peligros que vienen yo os animo hoy a que toméis una posición de defensa para que cuando vengan los golpes podamos minimizar los daños que nos puedan ocasionar estamos en la frontera de un cambio y ante esto que hacer lo que hay que hacer ante esto nos lo van a traer ahora el hermano Pedro Lozada y el hermano Perico de Barcelona ellos nos van a decir lo que tenemos que hacer en mitad de este contexto en el que estamos viviendo el hermano Pedro Lozada nos dirá que hemos de hacer en la familia concretamente en el matrimonio y después el hermano Perico nos dirá que hemos de hacer en el conjunto de la iglesia que será volver a las fuentes inagotables de la palabra del Señor así de que querida iglesia les dejo con ellos para que sigan compartiendo acerca de este tema ya saben que al final habrá ruegos y preguntas y ahí tienen el número para hacer las preguntas que consideren fuerte ese aplauso para el Señor y nuestro hermano Pedro Lozada con nosotros que será un paru y sube que será un truco y sube y sube que será un truco y sube Gracias.